El municipio solicitará un crédito de 400 millones de pesos, esto para lograr el desarrollo de los 35 polígonos que se encuentran en el estado vulnerable en el municipio, dotándolos de los servicios básicos, como lo es pavimentación, drenaje y alumbrado público. Así lo anunció el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo, luego de que sostuviera una reunión con el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez el día de ayer. El alcalde manifestó que fue realizado un estudio para poder determinar las zonas más vulnerables del municipio, esto a través de Desarrollo Social, Copladem e IMIPE. Vamos a trabajar en los 35 y de esos obviamente vamos a empezar por unos y así vamos, entonces es donde se señalan las prioridades y las prioridades no son del gusto, sino son en base a las necesidades y a la urgencia, en algunos casos la urgencia de intervención ya. Se colaborará con gobierno del estado y municipio para incrementar este recurso y se vean beneficiadas más colonias y comunidades, por el momento son 18 en las que se trabajará primordialmente. Alrededor de 680 millones, vamos a redondear alrededor de 700 millones de pesos. ¿Para este programa? Para este programa específicamente, o sea, se busca una pavimentación, drenaje, alumbrado, rescate de espacios públicos, escuelas. Esto ya es, digamos que esta es la parte de la infraestructura y el fortalecimiento del tejido social va por un estudio paralelo y el estudio paralelo es la conformación de comités dentro de estos propios polígonos, a fin de que ellos mismos, desde ahí, los comités están formados por los propios habitantes de la colonia, empresas que estén cercanas a la zona, instituciones de educación superior que estén cercanas a la zona y personas de la propia comunidad. Entonces todo esto forma un comité y el propio comité va generando sus prioridades en cuanto a la atención social de la zona. Con imágenes de Rosa Duarte e información de Karina Ramírez, Marina Plaza. Gracias.